¿Hiciste a Camiruaga? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Igual. ¿Quién igual? Sí. Un paréntesis, solo que yo hay unas personas... Yo no soy fanática de como de la gente de la tele, pero yo extraño a Camiruaga. Eh, yo también, pues. Todo me... ¿Cierto? Como que se extraña a esa persona. Era un aporte a la... O sea, yo creo que era el ícono más grande de la televisión chilena y el hombre más querido de la televisión chilena, ¿cachai? Totalmente. Que ese fue como el desafío para uno también, como... Voy a interpretar al hombre más querido de la televisión chilena. ¿Y cómo lo hiciste para llegar a...? Eh, a ver. Voy a hacerlo súper aclarar, ¿cachai? Porque efectivamente esto es un tema que se llamaba Efecto Mariposa, que eran capítulos individuales y hablaban de tragedias chilenas, ¿cachai? Como el caso... la cárcel de San Miguel que se quemó, el caso Antuco y el caso 212, ¿cachai? Entonces, claro, en un principio el desafío fue súper grande. Me dije, me tengo que poner la piel del hombre más querido. Y para mí también. Para mí yo lo quería mucho, yo lo admiraba muchísimo. ¿Lo conocí ahí? No. Ah, pero también te pasa lo mío. De los fanáticos. Me tocó y claro, era fanático. Y claro, dije, ¿desde a dónde lo tomo, cachai? Porque efectivamente no lo conocí. También era un trabajo periodístico, ¿cachai? Del tema de los días previos, donde no hubo cámara del casa 212. Sí. Entonces, lo tomé desde la admiración que yo tenía a Felipe, del sentido del humor que él tenía también, que era único, y la generosidad, ¿cachai? Desde ahí empecé a tomar ese trabajo. Además del trabajo que hicimos con la gente de vestuario, con la gente de maquillaje, que efectivamente había un parecido, logramos una cercanía muy grande, ¿cachai? Pero, pero haga igual. No, sí, podría ser el hermano. El JTD. No, ya. El hermano después de todo, ¿no? Pero qué emoción igual. Sí, pues hizo un casting y toda la cosa, entonces. ¿Quién más compitió en el casting? Mira, ¿a quién vi? A Matías López, el hermano, oh, de Nicolás López. ¿Matías López? Ah, ¿están bien? Lo vi en el casting, como saliendo, ese típico que se puede ir llegando y va saliendo. Y a uno le da lata, están haciendo casting, y es como, la, 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 la. Y no me resulta, no me importa, no me importa, tiene puro ganarse el casting uno. Un abracito al cielo a Eduardo Mujica también, al hijo de la Santa Solimán. Sí. Y ese era el único que me preocupaba. El Zip Sub. Zip Sub. Llegaba Zip Sub, yo cagaba, pero... Pero no llegó. ¿No participó, estáis diciendo? No, 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 no. No, es que es muy bajito. Pero es igual, no sé, es igual. Es igual. Es que dentro de mi stand-up yo ocupo a Zip Sub también. Porque también podrían ser parientes. Es que es igual, de verdad que es igual, es igual Zip Sub, ¿cachai? Entonces... Qué impactante, ¿verdad? Ahí están aparte las declaraciones de Julio John, que decía, bueno, en este casting, al único que yo le temía era el humorista Zip Sub, si ustedes se acuerdan de él, que él tenía un parecido bastante importante. Yo también lo encuentro a él, un poco parecido a Felipe. Bueno, hay que recordar que él, en el programa que se llamaba Efecto Mariposa, en Mega, en Mega, el 2018. Muy buen programa. Sí, que eran capítulos individuales y que se hablaban de tragedia chilena. Y claro, ya hacen un capítulo en donde él interpreta efectivamente a Felipe Camiruaga y qué es lo que pasa los días previos. Y ahí hace un trabajo bien interesante porque aborda a Felipe, a quien no conoció, a través de las historias de una investigación periodística, pero también del lado más generoso, más distinto. Y claro, ahí se ve como que hay una brisa, pero en el programa, de parecido me refiero, pero en el programa sí se parecen bastante más. Es impactante, y lo dice Julio ahí en el podcast, un poco el trabajo que se hace con vestuario, con maquillaje. Yo me acuerdo este capítulo cuando se habla de que va a salir este programa y uno de los capítulos unitarios, ¿cierto?, va a ser justamente el de Felipe. Eso ya generó revuelo y escándalo, no sé si tú te acuerdas, Sergio. Y después empiezan a liberar o se filtran las primeras imágenes que son fotografías y ver a Julio con la parca, con los colores de Felipe el día que se va a subir al Casa 212 es realmente impactante, se parecía muchísimo. Ahora, yo encuentro súper complejo la decisión que toma Julio y que la cuenta ahí de abordar el personaje desde la admiración, porque también estás mezclando las emociones y lo idealizado que tú tienes a un personaje televisivo al momento de interpretarlo. Tiene que haber sido súper complejo. Además que cuando interpreta al personaje, está hablando de un personaje que tiene una muerte trágica, un personaje que la gente sufrió por el personaje. Y acá, en el fondo, de repente hay películas, series donde se interpreta a personajes que fallecieron, pero no en las condiciones y en el amor que le tenía un país a ese personaje particular. Y no tan recientemente. Claro, pero lo que dice también que lo conversamos en la pausa, el parecido de SipSup con Felipe, de verdad que es como tú lo ves. Y de hecho, me acuerdo que en cierta manera, cuando SipSup empieza a aparecer mucho más en televisión, la gente empezó a cuestionar como que supuestamente él se aprovechaba de eso. Y SipSup siempre tenía el mismo look. Y él tuvo que dar una entrevista finalmente para decir, que yo no es que me quiera aparecer, sino que yo lo empezamos a ver más. Pero Felipe estaba vivo cuando ya se hacían las comparaciones de SipSup, que era como la versión distinta de Felipe. Lo que pedí, lo que me llegó. Claro. La perspectiva versus realidad. Claro. Porque eran las bromas. De cara son iguales. Físicamente eran muy distintos. Felipe era más fornío. Claro, más alto. En este caso, por ejemplo, lo que dice Michael, con el maquillaje, con la impronta que tiene, con el tamaño que tiene, de verdad que era Felipe Cameroaga con la ropa, era igual. Sí, tío, la tecla. Muy parecido a distinto, a diferencia de SipSup, que claro, se parecía de rostro, pero tenía una impronta distinta. Ahora, no es fácil interpretar, no debe haber sido fácil para nadie. Son de esos personajes que te marcan. O sea, Felipe, no solo por el tema de la generosidad, que muchos de los casos se dio a conocer una vez que él parte, porque él no lo hacía público. Pero también tenía un sentido del humor que era bien único y que no debe ser fácil poder interpretarlo. Yo siempre me acuerdo un móvil que estábamos haciendo en intruso y que venía Felipe saliendo en un auto antiguo, porque coleccionaba en la última época un auto antiguo. Estaban algunas halconas afuera de TVN esperando. Y de repente una señora, ¿te acordáis? Se sube en el asiento de atrás, abre la puerta del auto y nosotros en vivo. Y se sienta. Y de repente Felipe se ha vuelto, le dice, ¿y usted dónde va? No, es que estoy muy cansada. ¿Por qué no me voy a dejar al metro? Bueno, y Felipe así como mirando, creo que era Nachito Poppy, miraba Nachito Poppy y Nachito... Sí, Nachito hacía los móviles. Claro, o sea, y al final Felipe avanza con la señora, que se le subió el auto nomás, pues. ¡Ah, listo! ¡Qué miedo! Bueno, Julio lo que dice que... Sí, ahora me cayó ahora. ¡Bate! Bueno, por eso ustedes no son. Bueno, que en ese tiempo no existían esto como los oportunados. No, que así no se bajó y ponen sus cinco estrellas. Ah, no existían las aplicaciones. Mira, ahí está Zip Zip. Sí, igual. No, si te lo es parecido. No encuentro. Bueno, hablando de Julio, lo que dice él es heavy, es heavy porque yo no lo conocí. Para mí es el icono más grande de la televisión chilena. Entonces fue un desafío y una responsabilidad gigantesca. Yo quería dejarlo ahí arriba. Sí. Es que claro, la presión no hubiera sido menor. De una persona panquerida. Sí, porque además hablamos de una persona que iría y todos los atributos que han entregado a ustedes, pero también de una muerte que además de ser trágica, era súper reciente. Y eso es lo que generó de partida un montón de polémica con ese personaje que... O sea, con ese capítulo que creo que hacía una productora externa que tenía que ver con... ¿Son los tiempos? O ver. Es necesario contar ahora, recuerden que este capítulo sale en medio de la investigación de qué es lo que había sucedido con el CASA 202. Entonces era como, ¿qué va a ser? ¿Va a ser concluyente? ¿Nos va a entregar información que no conocemos? ¿Si la investigación real todavía está en curso? Entonces generó un montón de sentimientos en la gente y eso... Yo no dudo que para Julio, con la sensibilidad además que tienen los actores, tiene que haber sido súper complejo. Es un fenómeno tan importante que en el fondo estaba el fenómeno de este actor interpretando a Camiroga, todo lo que venía. El capítulo le fue más o menos, ¿no? ¿Vamos a seguir hablando?